El viejo Rafael Pincón González A todo el pueblo y a toda hora Ella es la misma que me enamora Por el que me llena, me da inspiración Esta es mi gaita La que entonamos, los que adoramos Su excepción Los deleita con cada estridillo De inmensa pasión La que cantaban los bandos Con alegres notas llenas de emoción Y esta es mi gaita Que al venezolano Le tocan la fibra y el corazón La que cantaban Ricardo y Ascolto Con dedicación Que nos mueve el sentimiento La reina innata de nuestro folclor Porque yo la canto Con el corazón Si es que ella me llena De inspiración Escúchala, porque yo sí soy gaita Tradicional Toca barrio obrero Los cardenales y su estilo actual Brindon Morales con su expresante Leite que brinda un parto gaitero Sabe a su musa de parrandero Pues cada año le escribirá Y a los gaiteros se entregará Esencia de mi canto Más cuero Esta es mi gaita La que entonamos Los que adoramos Su exerce presión Y nos deleita Con cada estribillo De inmensa pasión La que cantaban los bandos Con alegres notas llenas de emoción Llenas de emoción Y esta es mi gaita Que al venezolano Le toca la fibra y el corazón La que cantaban Ricardo y Ascolto Con dedicación Que nos mueva el sentimiento La reina y nada de nuestro control Porque yo la canto Con el corazón Y es que ella me llena De inspiración Gracias muchachos de Cacique Por la invitación A los que se han ido Aquí va mi cantar Firmo Segundo Y Armando Molero También es caray Que a la gaita Dieroso Nuestra venezolanidad La lista es larga Para lograr Hacer un homenaje Sincero Es nuestro orgullo Como gaiteros Pues somos hijos De chiquinquirá Mi gaita La que entonamos Los que adoramos Su encensa en presión Y nos deleita Con cada estribillo De intensa pasión La que cantaban los bardos Con alegres notas Llenas de emoción De corazón Y esta es mi gaita Que al venezolano Le toca la fibra Y el corazón La que cantaba Ricardo y Ascolto Con dedicación Que nos mueva el sentimiento La reina y nada De nuestro folclor Porque yo la canto Con el corazón Porque ella me llena De inspiración Porque yo la canto Con el corazón Y si es con casita Me suena mejor